Oye, ¿cómo dijiste que era tu nombre? ¿De qué país era tu pasaporte? Dime si eres del Lima o de Londres. Esta va a llegar... Tenemos muchas ganas de conocer a Asha, porque sabemos que está triunfando en el mundo de la música, que tiene mucho talento y que es una de esas artistas que una vez que la escuchas, te quedas con su cara, con su estilo y con sus canciones. Muchísimas gracias, Asha. Muchas gracias por recibirme. Es la primera vez que vienes a Barcelona para promocionar tu música, aunque tú conoces esta ciudad ya bastante, ¿no? Sí, he venido muchas veces a Barcelona, pero nunca a promocionar mi música. He empezado mi carrera artística de verdad en junio, sacando mis primeras canciones, y ahora estoy aquí, estoy súper feliz de estar contigo. Muy contenta, ¿no? Pasaporte es una de esas canciones que están siendo tu carta de presentación en la música, aunque Bésame, también era otra de esas canciones que enseguida gustaron y llamaron la atención, ¿no? Sí, la verdad que sí. Esta tercera canción me gusta mucho, me representa mi lado muy internacional y acaba de salir la semana pasada y estoy súper feliz que ha salido. Bueno, quiero que cuentes, que hables con nosotros y que nos expliques cómo es eso de ser una cantautora, ¿no?, que en privado compone canciones y de repente pasas a ser tú la protagonista de las canciones, de las entrevistas y de todo, porque tú eres una chica muy joven, pero que llevas ya muchos años trabajando para grandes artistas, haciéndoles canciones, canciones que son de éxito, pero tú siempre quedabas en la sombra, ¿no? La verdad que sí, yo desde muy pequeña mi sueño era ser cantante, no sabía del mundo de la composición hasta que vine aquí a España. Era de casualidad que un productor buscaba compositoras y yo creía que buscaba cantantes y me dijo, pruébalo de la composición, a lo mejor tienes un don para ello. Yo ni sabía lo que era y no hablaba español en este entonces y empecé a escribir hasta que se hicieron todas estas canciones como Ya no quiero nada, hoy Pablo de Dana Paola, Buri de Becky G, y me encanta porque me da como artista una cosa más y yo sabía desde pequeña que no era solamente cantar, que tenía que tener algo más, porque hay cantantes, por ejemplo, que bailan, yo no bailo, hay otros que son actrices, actores, y digo, tengo que tener algo más y estoy feliz que sea la composición. Que sea la composición, sobre todo con lo importante que es para un cantante tener canciones que gustan y que llegan al público y si pueden ser basadas en ti, en tus historias, en tu vida, en lo que a ti te pasa, lo que tú sientes, mucho mejor, porque son entonces canciones mucho más personales, ¿no? La verdad que sí, hace que el proyecto tenga más sentido y que también me sienta identificada al 100%, lo cual me parece una cosa súper importante. Eres una compositora que a través de sus canciones das voz a muchas mujeres cantantes, hombres también, pero mujeres cantantes que en el fondo están mandando un mensaje, pero que es tuyo, ¿no? Sí, me parece muy bonito, porque hay muchas canciones que he compuesto para otros artistas que yo no podría cantar, porque no va con mi estilo ni con mi personalidad y mi musicalidad, pero me gusta que es como un juego que a través de estas canciones que otras la pueden cantar y que el público conecte con estas canciones sin que sepa que estoy ahí. Es muy gracioso. Es muy joven, pero ya ha recibido premios de la MTV, por ejemplo, ¿verdad? Algunos MTV Awards ya tienen algún premio, ya tienes algún reconocimiento, ¿verdad? Pero lo cierto es que tus canciones, el estilo que tú le das a la música, ha hecho que muchos artistas se hayan interesado por ti o en saber quién hay detrás de las composiciones. Y ahí estás tú. Sí, la verdad, me encanta lo de la composición, como te he dicho, es una cosa increíble y también de aportar una cosa más y ayudar a los artistas que no componen me parece maravilloso. Sabes, además, cuando estás componiendo una canción, intuyes, ¿esta canción va a gustar? ¿Esta canción le va a gustar? Sí, yo te voy a decir que sí, porque como compositores es como la cocina y sabes cuando una cosa funciona. Y cuando funciona todo el mundo es como una receta que sabes que esto va a funcionar al nivel mainstream, pero componiendo y no fluye, dices, esta canción, esta no va a gustar y la otra sí. Uno lo detecta. Uno lo detecta, ¿no? Porque ya tienes mucha experiencia, ya has hecho grandes hits, canciones muy conocidas para otros artistas y ahora primero con Bésame, ¿verdad? Y después también con Pasaporte ahora, mucho más reciente, son esas canciones que están sonando ya en tu voz. ¿Cómo lo has vivido esa experiencia de pasar a ser tú la prota? Pues la verdad creía que era más fácil, porque yo cuando componía para otros artistas, estaba en la universidad, tenía exámenes y todo, vi a los artistas que vinieron en el estudio y digo, ¡ay, qué suerte tienen! Que solamente tienen que cantar la canción y todo, me encantaría también. Pero cuando terminé la universidad, que también era muy dura, y empecé a ser artista realmente en junio, que he salido a la luz, digo, ¡madre mía! Desde las 7 de la mañana que tienes que ir a este sitio para no sé qué y tienes que hacer un video, que a lo mejor si lo explicas a una persona, cree que es divertido y fácil, pero es mucho trabajo y eso te da como más admiración hacia los artistas y dices, ¡guau! Esto ha llegado lejos porque se ha tenido que comer todo eso y ha trabajado, ¿no? Increíble, sí, es mucho trabajo. Es lo que estás viviendo tú ahora también, el que los medios de comunicación te busquemos, queramos saber de ti, queramos saber de tu vida, de cómo compones, de cómo has llegado a la música y toda esa ilusión que tú aportas, ¿no? Con la juventud, pero con la experiencia también. Sí, es increíble, porque yo también estudiaba, bueno, dirección de empresas antes, y eran muchos estudios y cualquier persona, ingeniero, diga, ¡ah, los artistas eso no es fácil! Y he tenido la oportunidad de cómo vivir las dos cosas, lo de dirección de empresas, lo de la composición y lo del artista, y digo, ¡no! Esto es muy complicado, cuidado, sí. Todo eso que aprendiste en la universidad, en la carrera de dirección de empresas, en empresariales, ¿tú crees que algo podrás aplicar también al mundo de la música y de los negocios? Porque la música es un negocio, ¿no? Claro, la música es un negocio, la gente muchas veces no lo quiere escuchar, pero es verdad, no es... Si uno hace arte todos los días sería muy bonito decirlo, pero no es la realidad, porque hay contratos, hay muchas cosas que uno tiene que tener cuidado, hay mucha estrategia, que la estrategia es una cosa súper importante, cuando lo haces una canción, ¿por qué?, ¿cuántas? Hay mucho pensamiento detrás, y también creo que tener estudios antes te da como una madurez y un profesionalismo que se necesita. Sabes que ha llamado mucho la atención en los medios que tú seas una chica de Marruecos, que haya llegado aquí, ¿verdad?, que se haya abierto camino, que se haya adaptado y haya vivido toda esa transformación, ese cambio cultural, aunque en realidad tampoco somos tan diferentes, ¿no?, me parece. Sí, no somos tan diferentes, y es increíble, porque desde Madrid, Segovia, hacia Rabat, que es mi ciudad, es como una hora en avión, pero son dos mundos muy diferentes, pero similares en muchas cosas, y estoy muy feliz de estar en España, porque aquí se pueden hacer otras cosas que en Marruecos no se podía hacer, como lo de ser cantante y todo eso, y estoy muy feliz que me he ido y que he venido. Y que has empezado una nueva vida aquí, ¿no? Exacto, y he aprendido mucho el español, que también cuando uno aprende un idioma que no hablaba, se te abre la mente y conoces otra cultura, que es toda Latinoamérica, toda España, y entiendes a la gente a través de las palabras, entiendes cómo piensan, y me parece una cosa muy interesante. ¿En qué lengua compones? La verdad, a veces en francés, a veces en inglés, a veces en español, el español ha sido en árabe, pero nunca he escrito una canción realmente en árabe, pero es una cosa que me gustaría hacer, pero ahora, no sé, pero mis pensamientos me acuerdo, cada vez que voy a Marruecos y trato de decir algo en francés, hago una traducción del español a francés, y mis padres me dicen, pero ¿dónde has sacado? Esta frase no tiene sentido. Tengo mucho lío en mi cabeza, pero me encanta la experiencia. Suerte que tiene pasaporte, ¿verdad? Suerte que tienes pasaporte, y lo digo porque es el título de ese single, que es, como decíamos, otra manera de presentarte. ¿Y por qué pasaporte? ¿Y de qué va la canción? ¿Y cuál era el mensaje? La verdad es una canción que mucha gente me dice, pero ¿sacas esta canción de pasaporte en pleno confinamiento, virus? Y yo, no, es que está bien de sacar esta canción, así la gente atrae y piensa que un día vamos a volver, a viajar y a usarlo, y que esté todo lleno. Y es una canción que habla de una chica muy internacional, no es una historia personal, pero es más como una imaginación, pero que va con mi personalidad, de ser muy internacional, abierta sobre las culturas, de viajar, e incita a la gente a pensar que van a viajar muy pronto. A viajar de nuevo, ¿no? Y viajar, que tú has viajado mucho, a pesar de lo joven que eres, abre la mente, educa muchísimo también. Sí, y también hay mucha gente que viaja de turismo, pero con su gente, y eso no es descubrir un país, porque si eres marroquí y vas a Inglaterra con un grupo de marroquíes, y estáis entre vosotros, eso no te abre la mente. Y creo que hay que venir, conocer a la gente de los países, también entenderlas, porque muchas veces la gente juega muy rápidamente, que me dicen, ah, los marroquíes son cerrados de mente, porque no sé qué, no sé cuál, y digo, no entiendes la cultura, entonces no puedes juzgar. Y me parece que el viaje es una cosa muy importante para que la gente empiece a entender más las culturas. Bueno, es una canción llena de energía, una canción que invita a moverse, ¿verdad? Que invita a bailar. Y es una canción también que por redes tiene muchísima aceptación, tienes muchísimos seguidores, gente que ha encontrado esa manera, ese canal para conectar contigo, ¿no? A través de YouTube, a través de TikTok. Es una canción que se baila mucho también en vídeos. Sí, la verdad es increíble con esto de las redes sociales, que antes no era una cosa que me gustaba mucho, porque me parecía como, ah, eso es falso, es como, no es muy real, pero después cuando lo piensas y dices, hay gente, hay niños en Perú que me envían vídeos bailando la canción y digo, estoy ahora en Barcelona y están ahí metidos en un pueblo en Perú y es muy mágico cómo puedes conectar con toda la gente y eso es una de las cosas muy positivas de las redes sociales. Bueno, es una cosa inspiradora, no sé si te puede inspirar para hacer nuevas canciones. ¿De dónde nacen tus canciones o cuándo llegan, en qué momento? Pues depende, pero muchas veces, por ejemplo, entro en un Zara, o cualquier sitio, un restaurante y escucho una música detrás y empieza a inspirarme de una manera que empiezo a hacer melodías, siempre grabo con mi teléfono y no es una cosa que se controla, porque hay mucha gente que ha tratado de estudiar la composición y decir, este para tener éxitos hace esto, esto, eso, pero creo que al final es un sexto sentido. Has recibido el apoyo y el reconocimiento de muchos cantantes que gracias a ti han triunfado, que han sacado buenas canciones, ¿no? Eso es muy importante que todo el mundo, sobre todo los fans, reconozcan que detrás de un gran artista siempre hay un gran compositor, alguien que hizo ese hit, ¿no? Exacto, y también un gran equipo, porque hay un manager, hay mucha gente detrás del artista que yo y mucha gente cree que el artista es como un genio y que hace todo y hay un gran equipo detrás y creo que los compositores les desaprecian mucho su trabajo, pero siempre tú asocias tu artista favorito a tu canción favorita y tienes que entender que esta canción también puede provenir de otra cabeza y eso hace tu relación de amor con este artista. Bueno, ¿cuántos artistas cantan canciones que no son historias que le han pasado a ellos sino al compositor de la canción? En tu caso, a partir de ahora, eso va a ir unido, ¿no? Sí, sí, va unido, pero también estoy muy abierta de colaborar con otros compositores y también soy un compositor. Hace una canción espectacular y yo no he hecho nada, no voy a empezar a cambiar por ego, decir, no, yo tengo que componer porque soy compositora y eso me ha pasado que durante el verano me han mandado una canción y digo, ¡guau! ¿Esa lo hubiera podido escribir yo? Es que parezco yo y es un chico italiano que estaba en Los Ángeles y lo ha hecho. Y hay que ser muy abierto de mente si uno quiere llegar lejos. He leído por ahí buscando en internet información, entrevistas, hablas de humildad, hablas mucho de humildad, de ser humilde, ¿no? en la música. Claro, porque yo creo que cuando uno se cree demasiado alto nunca va a crecer. Entonces, uno siempre tiene que creer que tiene cosas por hacer hasta que seas Michael Jackson o Mariah Carey, pero me entiendes, si uno cree que es el mejor de su país o del sitio donde está, pues nunca va a llegar al nivel internacional y va a crecer más y creo que es una de las cosas importantes y eso lo vi con, por ejemplo, he visto muchos documentales y Quincy Jones hablando y diciendo, no, siempre uno está aprendiendo y va con, por ejemplo, había visto una cosa de Quincy Jones, no me acuerdo, pero ha tratado de trabajar hasta con la gente joven del momento porque uno siempre tiene que estar, ¿cómo se dice? Reciclando, ¿no? Exacto. Reciclándose como artista y como compositor, ¿no? Oye, hablando de pasaporte, ¿cuál es ese trozo de la canción? No sé si es una palabra, una frase de la canción que a ti te gusta especialmente. Bueno, el coro. ¿El coro? Sí, que lo puedo cantar si quieres. Lo que no es lo canto, ¿no? Claro. Oye, ¿cómo dijiste que era tu nombre? ¿De qué país era tu pasaporte? Dime si eres del Lima o de Londres, porque yo no te espero y me voy pa' Ibiza, un chodernón con playita y tequila, ya que en mi vida yo soy la turista solita. Muy bien, muchísimas gracias, Asha. Muchas gracias. Felicidades y a triunfar mucho en la música. Muchísimas gracias a ti por tenerme aquí, aquí en Barcelona. porque yo no te espero y me voy pa' Ibiza, un chodernón con playita y tequila, ya que en mi vida yo soy la turista solita. Oh, oh, dime, dime por qué. Oh, oh, yeah, de ti me enamoré. de ti me enamoré. de ti me enamoré. de ti me enamoré. Gracias.